Importantes, Avance presenta construcción del nuevo servicio de alta resolutividad de Concon. Cerca de un 40% de Avance presentan las obras del nuevo servicio de alta resolutividad de Concon, obra impulsada por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y el Ministerio de Salud. El avance de obra va en alrededor del 40%, se estima que se va a terminar alrededor de los primeros días de abril. Habitualmente el SAR se demora un año y este va a estar más o menos en el plazo. Radiografías, laboratorio incorporado, sala de emergencia y reanimación son algunas de las ventajas a las que podrán acceder los vecinos conconinos. Sin duda que es importante destacar lo que significa esta obra para Concon, producto del crecimiento que ha tenido, producto además de las dificultades que tenemos para llegar a Viña del Mar en caso de una emergencia. Centro de Salud cuya inversión alcanza los 982 millones de pesos y que facilitará la atención de los usuarios de Concon en caso de una emergencia, el cual sería entregado la primera semana de abril del próximo año.